Fue identificado el hombre abatido por una escolta del Procurador de Justicia de Nuevo León después de que lo exiso intentara asaltar al agente investigador cuando viajaba a bordo de su vehículo, tras sacar dinero de un cajero automático al poniente de Monterrey. El presunto delincuente fue identificado como Gabriel Ángel Delgado Banda, de 29 años, a quien apodaban el Yopi y que tenía antecedentes por el delito de robo a persona cometido en el pasado mes de agosto del presente año. El hombre cayó abatido tras recibir tres disparos de la escolta que al sentirse amenazado desenfundó su arma de cargo. El oxiso portaba entre sus pertenencias un arma falsa al momento en que interceptó al agente ministerial que se encontraba al exterior de la sucursal bancaria, en el cruce de Gonzalitos y Paseo de los Leones, en el primer sector de Cumbres. Autoridades estatales no revelaron el nombre de la escolta del procurador Adrián de la Garza, que se dirigía hacia su domicilio después de efectuar su guardia en la custodia del funcionario estatal. El policía ministerial fue llevado a declarar al edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones. En tanto, un cómplice del presunto delincuente que viajaba a bordo de un taxi huyó sin ser ubicado por las autoridades.